Antes de iniciar con el vídeo te quiero recomendar una página web en donde vas a aprender a ganar mucho oro y muchas gemas en PKXD Aparte de esto, allí se realizan sorteos cada semana, ¿qué estás esperando? Link tanto en la descripción y en un comentario fijado, no pierdas esta oportunidad Y ve a por oro y por gemas, dicho lo dicho, vamos con el vídeo Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo El que se encontrabos en el maravilloso mundo de PKXD ¿Qué tal para la vida chicos? Nuevo episodio disponible Nuevo día en el maravilloso mundo de PKXD chicos en la actualización Así que nada, el día de hoy nos tocan gemillas Vamos a recoger por aquí las gemillas del pase gratis obviamente Porque ya sabéis que yo estoy en pro a ganar las cosas gratis y con trabajo en el juego No que toque pagar porque al fin y al cabo el que se caga todo ese dinero es el creador del juego Que no está mal, pero a mi punto de vista ellos ya ganan suficiente con los anuncios No sé si les pase que cuando ustedes ingresan al juego Sale un anuncio al inicio de todo, pues cada vez que entran al juego Pues PKXD está cobrando por todas las personas que ven los anuncios Y aparte de eso cobran por todos los pases, los productos que se compran Ante el King que estás en desacuerdo En parte Porque yo creo que si van a poner productos para que la gente compre y tal Entonces que no pongan los anuncios molestos al inicio Claro, o es una cosa o es la otra Pero no es necesaria las dos cosas a mi punto de vista Así que bueno chicos, no estoy criticando a PKXD ni mucho menos Solo estoy dando mi punto de vista respecto a comprar cosas dentro de juegos con dinero real Y no pues con el esfuerzo que se haga dentro del juego Ya eso es a lo que vamos Pero bueno chicos, ya cambiando de tema Vamos a... ¿Qué iba a ser el día de hoy chicos? Buah, se me ha olvidado que iba a ser realmente Ah, sí, 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 sí Iba a hacer el truco de la vida El truco de la... Almendruco Felicín, ¿cuál truco de la... Ah, Almendruco Sí, voy a coger las botas De aquí, o sea, voy a buggear el juego Voy a irme rápidamente al centro Vale, o sea, a la escuela Y voy a pillarme el traje de estudiante Y vamos a buggear las botas Para poder jugar un Crashy Run con las botas Que nunca lo he hecho, la verdad Y me hace ilusión hacerlo Así que lo que vamos a hacer rápidamente chicos Es ir a buggear el jueguillo Vamos a buggear el juego por las botas Sí, vamos allá Que por cierto, ¿cómo va el marcador? Vale, va 9-9, eh Va muy parejo 9-9 chicos Va bastante parejo Vale, vamos allá, perfecto Ahí está buggeadísimo chicos Ya tenemos las botas Tenemos las botillas Y lo que vamos a hacer chicos Isar Isar Isar, ojo ¿En qué momento Isar es ir? No sé hablar de repente Ayuda por favor Que alguien me enseñe a hablar Lo que estaba diciendo chicos Vamos a probar las botas en las carreras Mi primera vez con las botas en las carreras Vamos a ver qué tal Pero sí, es verdad que nos da velocidad Velocidad nos da 100% O sea, se nota muchísimo la velocidad que te da Así que nada Vamos a ver qué tal se juega con las botations De la vidation Venga, vamos allá hermanitos Let's go to carreringa A ver, no hay gente Estaría guapo poder competir Por ejemplo Contra una armadura de velocidad A ver al final y al cabo Cuál es más rápida Like E intento buscar a alguien Que quiera jugar una carrera con la armadura Y yo con las botas Podría ser una competición bastante guapa Pero bueno chicos Yo las quiero probar A ver qué tal furulan las botellas aquí En la carrera Así que vamos allá Hop Y vaya salto que da Bro, 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 bro Que salta tanto Que no puedo entrar por la puerta Dios Vaya velocidad que coge Si coge buena velocidad Yo estoy alucinando Coge demasiada velocidad, bro Que Eh, alucinante Alucinante la velocidad que coge Pensé que si me iba a quitar el bug Al entrar al agua Que va, eh No se va el bug al entrar al agua Pero sí Pilla muchísima velocidad, chicos La verdad Las cosas como son Las cosas como son, chicos Pilla demasiada velocidad Así que bueno Vamos allá Vámonos Hop Hop Esta no es Esta sí que es perfecto Y ahí está, chicos Entramos con las nuevas botas Sí Vale, pues Es una muy buena opción Para la gente que no tenga armadura Y quiera ganar en las carreras Y quiera ganar en las carreras O sea 100% Pero 100% Rentable usarlas en las carreras La verdad O sea, están muy bien Buah Vaya velocidad que te pilla Te hace pillar una velocidad Que te quieras loco Así Eh, tenemos un rival Tenemos un rival No tiene botas No tiene botas Pero bugueate Y usa las botas O si tienes armadura Póntela Pero te voy a reventar la cabeza Con estas botas Bro Pero ¿Qué haces, hermano? Ponte algo rápido ¿Qué hace? ¿Qué hace? Bro Ese hombre No sé qué está haciendo con su vida La verdad Se lo prometo Ese hombre No sé qué está haciendo con su vida Pero bueno Buah, chicos Es que está guapo A ver Yo creo que si le terminas Pillando el truco a las botas Puede ser una muy buena opción Para siempre ganar en las carreras Y no es broma, eh Hasta se le puede hacer competencia A la armadura de velocidad A la de vuelo Que la de vuelo Ya te digo yo Que también Que es buenísima Así que nada Ahí lo dejo ¡Uy! Que ha entrado alguien Al último momento Yo estoy alusionando, chicos Ha entrado ese hombre Al último segundo Nadie se lo esperaba Nadie se lo esperaba, chicos Pero nada Va a ser fácil y yo ganarle Porque no tiene armadura Pero bueno No pasa nada, hermanitos Vamos a seguir probando Las potations De la avidation Bueno, realmente Ya estaba aquí abierta la puerta Que se buguea siempre Vamos Vale, no pasa nada Vámonos Hop 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 Y lo gracioso Es que se queda el sonido Como si fuera de De la carrera De la nueva actualización Es súper gracioso Tiene sonido de patinaje Vaya hacker Impresionante O sea, me he pasado eso Más rápido que Flash Vamos Y ya estaría Es muy fácil ganar Con estas botas Al lado, ¿verdad? Es súper fácil Ganar con estas botas Pero bueno, chicos Recongeguemos Recogemos Por aquí el cofercillo Vale, perfecto Vale, de 150 de oro Estamos Pues ya estaría Armaditos Ya estaría Creo que hemos desbloqueado Algo por aquí para abrir ¿Puede ser? No me lo puedo creer No me lo puedo creer Vamos a recoger Por el momento Las 500 monedas Ya el cofre Para un nuevo episodio Se lo merece Se merece un vídeo En exclusivo Abriendo ese cofre O sea El hype es tan grande Que eso ya va para otro vídeo Así que Nada, hermanitos Le hemos reventado la cabeza A ese hombre Es que Ni ha llegado O sea ¿Estáis viendo La diferencia de tiempo Que me ha dado tiempo Hasta de abrir Recompensas Y ese hombre No ha llegado Es que es brutal Es brutal Es brutal O sea Brutalísimo A ver Pues Parece ser Que ese hombre Se ha quedado un poco pillado Porque no lo veo Y se va a acabar el tiempo Covid Que no Que es broma Que es bromita Se ha quedado Se ha quedado 100% Chicos Ese hombre Se ha quedado No va a entrar No va a llegar nunca Al parecer Bro Eeeh F en el chat Por ese hombre Yo solo le quería trollear Chicos Yo solo le quería trollear Pero que va No ha entrado ni a la meta El hombre No ha entrado ni a la meta Pero bueno ¿A qué juega ese hombre? Me ha dejado ahí Tan tranquilo Tan tranquilo ¿Pero qué hace, bro? No entiendo nada O sea Es un poco Perturbador Así que nada, chicos Espero que les haya Encantado un montón El episodio Recordar suscribiros Activo la campanita Seguirme en todas las redes sociales Que están por allá abajo En la descripción Y ya está, chicos Seguro que yo soy Feliking Chau, chau Chau ¡Gracias! ¡Gracias!